así se ven nuestros campos aquí en guatemala espero lo estén disfrutando estas tierras que un pajarito aquí canta la semillita del chiltepé y se vino la producción de chiltepé esta tierra está súper especial para toda clase de productos espero les guste estas grabaciones aquí andamos en el campo como siempre el campo es una bendición para todos para la vista para quitar todos los males lo verdes la belleza que tenemos de lo que comemos y ¡Suscríbete! Como pueden ver, hay alrededor de la milpita. Las aves. Las aves. Música Música El regadío, si nos llegan también aquí a estas secciones de este lugar aquí Música 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 Música